Hola queridos oyentes, bienvenidos, bienvenidas al episodio número 12 del podcast Archivo Sierras Chicas y algo más. Explorando el ayer para entender el hoy. Soy Carlos Iglesias desde los Estudios Zapacheta en Ríos Ceballos, provincia de Córdoba, Argentina. En este episodio el sueño del grupo Ticajén y sus mentoras, de hacer realidad por la cual luchó el doctor Rodolfo Sarmiento, la reapertura del Museo de la Ciudad. Celeste Sánchez Goldar y María Angélica Goldar Parodi iniciaron el grupo Ticajén con el propósito de promover la reflexión y la identidad de Ríos Ceballos. Su misión principal, documentar, proteger y resaltar el valioso patrimonio arquitectónico, arqueológico, histórico y cultural de la región. Además de fomentar la investigación en estos campos y compartir los hallazgos con la comunidad. Una de las primeras ideas que surgieron en sus conversaciones fue la necesidad de contar con un museo en Ríos Ceballos. Al investigar descubrieron que la ciudad había tenido uno en el pasado el cual lamentablemente había desaparecido. Desde entonces, Celeste y María Angélica han hecho de la recuperación de este espacio cultural uno de los principales objetivos de Ticajén, alineándolo con las acciones y actividades del grupo en la comunidad. En colaboración con la Municipalidad de Ríos Ceballos, Celeste Goldar y María Angélica han estado trabajando incansablemente para lograr la reapertura del Museo de la Ciudad. Sus esfuerzos iniciales incluyen la organización de una muestra itinerante en la Capilla Histórica. Un enfoque que evoca las exposiciones del grupo Ríos Ceballos, liderado en esa época por el doctor Rodolfo Sarmiento y que se realizaban en la Escuela Mariano Fragueiro durante las vacaciones de invierno y verano. Dichas muestras se convirtieron en la base del Museo de la Ciudad en el año 1996. El mismo había encontrado su lugar en la vieja hostería Los Paraísos, en la Quebrada. Como suelo pedirles, ahora hagamos uso de la imaginación y viajemos al año 1993, donde el propio doctor Sarmiento nos relata una de esas tantas muestras en la nota que le realizaba en ese entonces. Podemos decir que es una realidad. La intención nuestra, con toda la gente así del centro de estudios, por Dios Ceballos porque estamos hermanados en esta cosa, lo hicimos para que la gente comience a tomar concesión de lo que son sus raíces y su identidad. Es una realidad porque el libro de firma ese que habilitamos, vamos a mostrar después, hay cosas muy lindas, no solamente de los turistas que siempre escriben cosas lindas cuando vienen, sino de gente que nos alienta a seguir. Así que estamos en campaña directa de no sé cuándo, pero vamos a tener donde podamos exhibir el museo que nosotros tenemos en mente. Es una cosa muy linda y muy importante. ¿Hasta que se van a hacer nuevas muestras en diferentes lugares? Vamos a ir de forma integrante después de un descanso que hemos decidido tomar millas de 60 días porque vamos a programar. Hay muchas cosas que han quedado sin mostrar. La palabra no es seleccionar, pero ir buscando la mejor motivación para el pueblo en esta cosa, ¿no? Es realmente positivo. Vamos a pasear entonces después por las escuelas. Es seguro, hay que trabajar y como lo están haciendo ustedes, y hoy en este cierre, Moro, con la gente de Frenquilau, que es realmente bárbaro. No, realmente bárbaro, ya sabíamos que la gente nos iba a acompañar, este es un lugar relativamente chico, una escuela viva para la comunidad, que es muy importante, y está la promesa de la directora que se abriva la comunidad, o sea que vamos a tener un nuevo lugar, donar los fines de semana, teóricamente. Esta venida de esta banda municipal de Frenquilau, que es organizado Río Ceballos, realmente ha sido un éxito, la gente es manganuda, estamos desde ayer con ellos. Entonces, realmente esta gente un poco nos ayuda a que los habitantes de Río Ceballos todavía tenemos que aprender muchas cosas, empezar un poquito más de abajo en las cosas, en trabajar todos juntos. Claro, fundamentalmente, fundamentalmente. Incluso hay que conocer, Frenquilau, que es la cantidad de instituciones que existen, pero apoyándose totalmente unas y otras, y eso es lo que nos hace falta acá, y bueno, integrar, no sé si se logra, pero no es esta cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, un dato importante, más de la gente que visitó el museo, la primera estadística, la de hoy no, que hubo mucha gente que visitarlo, el 57% se ha perdido, el 43% se ha perdido, y los estudios de Río Ceballos, de Aguadoras, de Salsipreda, ¿no? Luego de este viaje, regresamos al presente, donde el grupo Ticajén, cuyo nombre significa Casa Pueblo, continúa trabajando incansablemente para devolver el museo a la ciudad, honrando el espíritu de su visionario creador, el doctor Rodolfo Sarmiento, quien nos dejara físicamente un 9 de agosto del año 2009. El pasado es nuestro tesoro, el presente nuestra oportunidad, y un museo nuestro legado para las generaciones venideras. Llegamos al final de este episodio, gracias por acompañarme. Aprovecho para invitarlos a visitar mi página web, archivosierrachicas.com, donde encontrarán más contenido de este rincón de Argentina. Un cálido abrazo desde Río Ceballos, provincia de Córdoba, República Argentina.